¡Mala de alcohólicos! Peña, voy a hablar de... 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 del alcohol ¿Vale? Mira, ¿sabéis que el alcohol es la única droga de la que podéis morir de dependencia? En plan... Sí, tío, que puedes morir por el mono Es la única droga por la que puedes morir por el mono ¡Fritico vivo! Va, en serio, no es una tontería, eh, Néstor del alcohol Os había acostumbrado a bebés cada vez que salís de fiesta ¡Hiejo, no, pues! ¡Eh! Porque... os estáis haciendo... alcohólicos de fin de semana, tío ¡Qué chungo! En serio, no os dais cuenta, pero es un problema Mira, yo durante una larga temporada de mi vida, ¿vale? Me tiré sin bebés cada vez que salía de fiesta, unos dos, tres años, ¿vale? Eh... y lo hice por varias cosas Una de ellas era que cuando iba al bote Cuando estaba el bote... ¿Va a cerrar el bote? Pues me acuerdo que cuando iba allí al bote mucha peña me decía Yo estaba ahí con mi botellilla de agua y me decía la peña Pero bueno, ¿qué haces que no bebes? No sé qué ¿Cómo te diviertes? ¿Cuál? En serio, peña, me decían eso y... Y me quedaba súper loco y entonces decía Ve, por esa misma razón no bebo Por eso mismo que me has dicho no bebo Porque tengo que aprender a divertirme sin ninguna sustancia ¿Vale? Eso es muy importante Tienes que aprender a tener seguridad Sin ninguna sustancia, ¿vale? ¡Mana de arcohólico! Porque también sabe lo que le pasa a la piña Sobre todo a los tíos que no le echan huevos Pues mira Como el alcohol le quita su defensa Y esas cosas, esa barrera Esa frase que le... No, no puedes No está a tu alcance Pues entonces coge y dice Venga, me bebo un par de ellas Ya, no sé lo que digo Supuestamente Le echo un poco de huevos Y nos vamos a ronear Y ya así, pues Te atreves a tirarle Una vez que estás borrachillo Te atreves a tirarle unos días Pues no, chavales No No Colega, no Colega Así, no Pues por esas dos razones Yo decidí no beber Durante dos, tres años Que estaba así saliendo de fiesta, ¿vale? Cuando más salía de fiesta Por eso Porque Tenía que aprender A divertirme Sin beber arcohólico Y sin ninguna sustancia Y a tener seguridad Para bailar Y para tirarle a cualquier tía Sin la necesidad de beber Sin la necesidad de una sustancia Que me meta en el cuerpo Y tenga que comprar encima de tú Venga, hombre La mierda, el arcohólico Tenés cuidado ahí, copiña Chao